Tienes 18 años, pronto los cumples, entonces tú ya eres parte de este equipo. Inscríbete en el registro electoral para que unamos fuerzas en la búsqueda de un cambio para Venezuela. Votar es derecho de todos, juntos podemos hacerlo. Llegó la hora del cambio, no lo dejes para después, inscríbete ya. Todos unidos, defendemos la democracia. Somos defensores de la democracia.